De vez en cuando las palabras se las lleva el viento De vez en cuando las miradas nunca ven el cielo De vez en cuando nunca digas algo cierto De vez en cuando me acuerdo que algo dijiste De vez en cuando siento que estoy algo triste De vez en cuando quiero serte alguien simple Me costó siempre sacarme el sombrero Me costó siempre decirte algo nuevo De vez en cuando yo me acuerdo que te quiero Si lloré alguna vez fue por la herida Que dejaste aquel día que te ibas De vez en cuando llueve en mis sexos días Si lloré alguna vez fue por la herida Que escondí aquel día que te ibas De vez en cuando llueve en mis sexos días De vez en cuando las palabras se las lleva el viento De vez en cuando las miradas nunca ven el cielo De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando las palabras se las lleva el viento De vez en cuando De vez en cuando las miradas nunca ven el cielo De vez en cuando Nunca digas algo cierto De vez en cuando me acuerdo que algo dijiste De vez en cuando siento que estoy algo triste De vez en cuando Quiero serte alguien simple Me costó siempre sacarme el sombrero Me costó siempre decirte algo nuevo De vez en cuando Yo me acuerdo que te quiero Si lloré alguna vez fue por la herida Que dejaste aquel día que te ibas De vez en cuando De vez en cuando Llueve en mis sexos días Si lloré alguna vez fue por la herida Que escondí aquel día que escondí aquel día que te ibas De vez en cuando Llueve en mis sexos días De vez en cuando las palabras se las lleva el viento De vez en cuando las miradas nunca ven el cielo De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Cuando son las 21.05 en todo el país Muy buenas noches damas y caballeros Bienvenidos a otra noche de sábado aquí en sesiones en la Bisonia Mi nombre es Oscar Dionisi Y hoy tenemos música local Tenemos grandes artistas Y muy buena música por delante Bienvenidos a todos los que se van sumando a esta noche Ya tenemos mucha gente conectada Y agradecer de todo corazón del aguante A los artistas locales También agradecer a las empresas que hacen posible esta transmisión Agradecer a Pastas Premium Con los mejores orrentinos caseros de la comarca También a Cerveza Pez con la mejor cerveza artesanal de la comarca También a la H Smuda en Roca 157 de la ciudad de Viedma También a... Ay no me sale A BP Music Insumos Musicales Oí está mi otra voz BP Music Insumos Musicales Y también a estaciones de servicio de Pozo Ardisi Muchas gracias también por hacernos el aguante Muchas gracias también a todos los que se van conectando Noche Linda Noche de sábado Con grandes artistas Hoy vamos a pedirlo Tenemos a Francisco Postay Y al señor Marcelo Linda en la cabina esta noche Haciendo el aguante en la cabina Todos de manera separada Todos sanitizados Y todos cumpliendo el protocolo A rajatabla aquí Como siempre cuidándonos Así que vamos a pedir fuerte el aplauso En la cabina esta noche Porque tenemos a ellos Tenemos el dúo de Josefina Queirolo y Marcos Hinterfuerte El aplauso para ellos esta noche ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenidos ¿Cómo andan chicos? Bien Todo tranqui ¿Todo tranqui? Bien ¿Están vivos? Sí Estamos vivos ¿Tan cómodos? Sí Muy bien Bueno hace más o menos cuánto Vamos a primero hacerle algunas preguntas Como para que la gente que está del otro lado Los pueda conocer ¿Hace cuánto más o menos que vienen con este formato de dúo Haciendo show por acá por la comarca? Y el año pasado El año pasado Sí, un año más o menos El año pasado Me contaban atrás de cámara que se conocieron en la escuela Sí Es verdad Son muy niños Tienen 18 años me dijeron también ¿Verdad? Sí Impresionante Así que voy más o menos con qué es lo que nos vamos a encontrar Con qué más o menos Qué géneros van a ir Sé que van a ser de todo Pero más o menos cuáles son los géneros que más o menos van a abarcar esta noche Qué artistas Un poco de rock nacional Ajá En inglés Contemporáneas En inglés Sí Tranqui todo Bien acústico para estar con un ideal Para estar tomando algo Para tomar un batecito Para tomar un café Para tomar un vinito Para aquellos que están por comer Así que una noche linda De buenas canciones Para hacerle compañía a todos los que están del otro lado También recuerden que esta transmisión en un ratito ya va a estar En el canal de La Visión y en YouTube Para que lo puedan ver en HD A la hora que ustedes quieran Y también de lunes a viernes a las 22 horas Se están retransmitiendo todas estas transmisiones En el canal 21 de Agilnet Para todos los que tengan el servicio de cable y de internet de Agilnet Van a poder ver de lunes a viernes 22 horas Todas estas transmisiones Así que un saludo a la gente de Agilnet También a Névesis Estudios Que hacen posible que todas estas transmisiones Se puedan ver en televisión Así que muchísimas gracias a todos los que se van sumando Y bueno Llegó el momento de la música Llega el momento de escucharlos A Josefina Keirolo Y a Marcos Hinter Y suenan de la siguiente manera Llega el momento de escucharlos ¡Gracias! 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 You're my end and my begin Even when I'm a soul Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you're crying, you're beautiful too The world is beating you down I'm around you every move You're my downfall, you're my muse My word extraction, my rhythm and blues I can't stop singing, it's raining And I care for you My head's underwater But I'm breathing fire You're crazy and I'm out of my mind Some of me loves all of you Love your curse and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I'm a soul Cause I give you all of me And you give me all of you Oh, I give you all of you I'm a soul Impresionante noche Sábado Estamos viviendo Qué barro Cómo suena Cómo canta Impresionante Hace más o menos Cuánto hace que canta Más o menos José Fina Yo hace como ocho años Ocho años Ah ya Desde muy chiquita Ya estaba cantando Y está haciendo alguna clase En particular ¿Algo? Por ahora Por ahora en cuarentena Dejé Pero estaba tomando Clases particulares Sí, se puede decir a la maestra si quiere nombrarla, aprovechar, mandando un saludo o algo, ¿no? No. No, está bien. Bueno, ok. Un saludo igual, no importa. No, no hay que mandar un saludo. No, está bien, bueno, no hay ningún problema. No, no, no. El cabello dice, ¿no? No, no. Está bien, ¿no? No vamos a hacer más preguntas entonces con eso. No, no, no toquemos ese tema. Listo, muy bien. Pero muy bien, la verdad que canta increíble Josefina, así que, bueno. Bueno, ¿y el señor Marquito hace más o menos cuánto toca la guitarra? La guitarra ahí, no sé, de los 13, 14, por ahí. Viene de familia de músicos también, aparte, ¿no? Padre también de Grupo Mardane, gran banda local de aquí, de Patagones y de Viedma y de toda la región que lo conoce absolutamente todo el mundo. ¿Quién no ha ido a un baile con Grupo Mardane? Así que la verdad que un saludo también para todo el Grupo Mardane que debe estar viendo también. Para Marcelito, un saludo grande. El tocayo acá, exactamente, todo eso Marcelo está hablando por la cabina también. Un saludo para Florencio Hinter, mi abuelo que está escuchando también. También, un saludo para, aprovechen a mandar saludos, obviamente. Bueno, un saludo para Ushuaia. ¿Eso está saliendo, Marcelo, o no? Ah, ¿qué digo? Pero, el ángel del acordeón, no, no, este es mejor todavía, ¿eh? Claro, tocaba en Mardane también. Gran acordeonista, ¿eh? Impresionante. Aprovechen si quieren a mandar saludos también en este momento. A toda la familia, no sé. Sí, están viendo, supongo. Sí, están viendo. A todos los que me conocen. Aparte, si no están conectados ahora, porque obviamente es sábado, la gente está cenando, parece que están haciendo un asadito o algo. Esta transmisión después, en un rato, aparte de que va a quedar aquí en el muro de la Bisonia, para que lo puedan ver a la hora que quieran, también en un ratito va a estar en YouTube para que lo compartan, para que lo puedan ponerle me gusta, para que se suscriban también de paso al canal de la Bisonia para darnos una manito. Así que, si no lo ven ahora los familiares o los amigos, lo van a ver cuando ustedes les pasen el link del canal de la Bisonia en YouTube. Bueno, ¿con qué vamos a seguir a continuación? Acá me mandaron un mensaje. Sí. Que unas amigas también quieren un saludo. Camila Gómez y Maite. Camila Gómez también, así, bueno, un saludo para ellas también. Qué barba. Pero están todos los amigos de... ¿Qué son? ¿Amigos de la escuela o no? No, ellos no. ¿De otro lado? De la joda. De la joda, ¿sí? ¿Por qué no? Y sí, todos tenemos amigos de joda, obviamente. Pero claro que sí. De la escuela. Claro, de la escuela queda mejor, dice Marcelo. De la facu. Está bien, bueno. Siguen mandando mensajitos por acá. Cintia Hood pone bella. La gente de Psicometal está viendo esta transmisión que hace poquito estuvieron aquí también. Mariela Lepiante pone bellos. José Neumann, un amigo nuestro, también está mirando. Bueno, un saludo para todos ellos. Manden mensajitos aquí en el chat de la transmisión y digan de dónde los estamos viendo esta noche. Bueno, ¿con qué van a seguir ahora a continuación? Con una canción que se llama I'm not the only one. Oh, ¿esa es la de Sam Smith? Sam Smith. Terrible tema. Entonces suena Marcos Kinter y suena Josefina Quirolo en sesiones de la Bisonia y sigue así. I'm not the only one. I'm not the only one. For better or for worse. I can't believe you let me down. But the proof in the way it hurt. Por más no when I have my doubts Denying every tear I wish this would be over now But I know that I need you here You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one From the months you've heard my doubt Denying every tear I wish this would be over now But I know that I need you here You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one 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 Saludos para la abuela también Gabriel Jerez, tecladista Cookie, como le decimos nosotros El tecladista de Mishimochi Un saludo grande, dice Tremenda voz Cristian Andrés Caballero Bueno, de BP Music También está conectado Que me diga después Si le tengo que llevar la camarita Al señor Cristian Caballero O no Que me avise Ya que estamos Tiramos un mensajito privado Entre nosotros Así que bueno Quieren aprovechar A comentar algo Si tienen pensado Grabar algún demo O algo Dentro de poquito Aquí en la sala de la visión Aprovechando Porque no O cuáles son los proyectos Si bien con esta pandemia Estamos un poco Atados de pies y manos Como decimos Pero no sé Comenten un poco Por ahí Si tenían algún proyecto Este año Y quedó trunco Por esto de la pandemia Creo que como solista Digamos Nos habíamos ido A estudiar A formarnos Y crecer en la música En esa parte Exactamente Si, si, si Obviamente Si, de lo que sea personal Cuales eran los proyectos Estudiar Estudiar en Buenos Aires Y nada Crecer allá Probar suerte allá Exactamente En tu caso José Que ibas a Yo iba a hacer licenciatura En música Con la presentación en canto Tomá Mirá Que barro Que lindo Y Marcos Yo estuve en La Plata Músico profesional En La Carrera Si Ah, o sea Los dos bien Abocados a la música Si Si, si, si Que lindo La verdad que es Es hermosísimo También está D'Angela Araya Que estuvo hace poquito Con Ricardo Un saludo grande Marcos Patuzzi También que estuvo Por acá Por la sala Buenísimo Porque todos Los que han pasado Por aquí Por la sala Se prenden A las transmisiones Así que les agradecemos Un montón Que esté del otro lado También Rodrigo Torres Que mañana Va a estar Cantando algunas canciones Conmigo Mañana a las 9 de la noche Así que Rodrigo Un saludo grande También dice Grande José Tremenda voz Gracias Y bueno ¿Con qué vamos a seguir Ahora a continuación? Con un tema ¿Cómo se llama? Eh... No importa Bueno Es conocido No importa Pero no importa Lo que importa Es que la canción Está buena Exactamente Así que bueno Sigan más Dame de tu vida Y de tu tiempo Suficientes Para ver Dentro de tus ojos El momento Que me obliguen A renacer Dame vida Y dame aliento Que yo ya perdí Conocimiento Solo quédate Un momento Hasta vaporarnos En el viento No hay motivos Para decirnos Adiós Tan pronto Sigo vivo Créemelo Mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras Esta noche Ir a bailar Muchacha Ya Yo te puedo Enamorar Dame de tu vida Y de tu tiempo Que te quiero Conocer Vamos a ver El movimiento De tu cuerpo Al florecer Dame vida Y dame aliento Y yo ya perdí Y yo ya perdí Conocimiento Solo quédate Un momento Hasta vaporarnos Hasta vaporarnos En el viento No hay motivos Para decirnos Adiós Tan pronto Sigo vivo Sigo vivo Créemelo Mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras Si tú quisieras Esta noche Ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo Enamorar Enamorar Esta es una artista Chilena Jovencita Nueva ¿Cómo se llama el tema? Pa' callar tus penas Pa' callar tus penas Mírame Ven y pruébame Que tengo el sabor De tu malteada Favorita Fuerte, fuerte Quiereme De cabeza a los pies Sube mi nivel El cardíaco a cien Puedo ser Gasolina Tu llama Puedo ser Pantequilla En tostada Puedo ser Si tú quieres Que sea Armadura En tiempos De guerra Puedo ser Puedo ser Polene Primavera Cualquier cosa Pa' callar Toditas tus penas Grítame 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 Te amo Grítame Grítame Sana el corazón Brutal Brutalmente Brutalmente Lo rompieron En tiempos En tiempos En tiempos de guerra Puedo ser Polene Primavera Cualquier cosa Cualquier cosa Pa' callar Toditas tus penas Que bárbaro Que linda Que linda canción Impresionante Esa es de Es de Cami De Cami Impresionante Que linda canción Hermosísimo Y la gente que está Del otro lado Dice Malena Campos Dice wow Dice Como que están todos Enloquecidos Era la tía Esa es la tía Si es la tía Por eso Saludos entonces A la tía Dice Malena Campos Dice tremendo Grande jo La rompen Amelia Fogel Dice besos De la visa En Villalonga Ah si Mi bisabuela Está bien Un saludo grande Para todos Sí Obviamente hay que mandar Saludos a todos Porque si no Se ponen celosos Si no se ponen celosos Exactamente Después No me mandaste saludos Van a decir después Y se pone Después se va a complicar Dice Gonzalo Queirolo Dice Ay amor Dijo Leo Mateoli Hermosa pareja Chicos felicidades China Acosta Dice Tipa viva Haciendo el aguante Grande chicos Dice Que más A ver Increíbles acá El Kine Y le vale Neuquén Fabián Funes Pone ahí también Un saludo grande Para amigos Que tenemos en Neuquén Que están prendidos Siempre a las transmisiones Así que muchas gracias Por estar ahí Camila Gómez Unos genios pone Así que Bueno aprovechen A mandar saludos Si quieren Aprovechar a A comentar algo De cuáles son Por ahí los géneros En los que más Se sienten cómodos Ustedes más o menos Cuando tocan Cuando a la hora De juntarse De juntarse A ensayar O de elegir un repertorio Para un show ¿Qué es lo primero O qué es lo que más Cómodos se sienten O es algo que surge natural ¿Cómo es eso? Si nada Surge natural Surge natural Yo creo que Es como que Escuchan una canción Que justo Dije Mira Escuché esta Claro Es como que Yo no sé Yo digo las canciones Que a mí me gustan Y él dice La que le gustan Y así vamos armando El repertorio Entre los dos Exacto Claro Por ahí cuando escucho Una canción Me gusta buscarla En YouTube En vivo Por el artista Si Y si bueno Está acústico Mejor Sí mejor Claro Está bueno Porque es uno De los pocos Dúos también Que vemos acá Que han elegido El formato De todo acústico Directamente De no traer pistas Que también es lo más común En estos casos A veces Y está buenísimo Porque eso le da Un toque más personal ¿No? De jugar un poco Con las versiones Claro Que por ahí Notamos nosotros Que por ahí Lo que más le gusta Sí Hacer versiones Propias Claro Exactamente Más que también ahora Con el tema de YouTube Hay millones de artistas Que en sus casas Graban versiones De temazos Conocidos Sí Tal cual Es como que todo el tiempo Se hacen reversiones De los temas Ya conocidos Entonces De una canción Tenés 500.000 versiones Y todas Una mejor que la otra Eso está muy bueno Jaime Urra Dice Genial chicos Excelente dúo Y se ve todo muy natural Buenísimo Bueno Qué lindo La verdad Muchas gracias Es la idea Que los chicos La verdad Que están cómodos Gente Siempre Norma Gutiérrez Le saludo Desde Bolivia Dice Saludo Para la gente de Bolivia Exactamente Dub Peluquería Pone Buenísimo Desde La Plata Saludos Ahí Bueno Mucha gente está conectada Esta noche Sábado Y bueno Ahora vamos con unas tandas Porque lo tenemos ahí Señor Camillito Que está en la cabina Unas tandas De la propaganda Que se viene De lunes a viernes En el canal 21 de Agilnet Y también De la app De Bitácora Que ayer presentamos Y esto dice Más o menos Sesiones en la Bisonia De lunes a viernes A las 22 Sesiones en la Bisonia Canal 21 Un puente de imagen Del río Al mar Ya está entre nosotros La aplicación para celulares Bitácora Agenda Cultural Noticias Información y servicios turísticos Guía de compras Y de profesionales Tabla de mareas Farmacias de turno Recorridos del colectivo Bolsa de trabajo Ofertas Y muchísimo más Descargate la app Desde el Play Store Como Bitácora Agenda Cultural Y hagámosla crecer juntos Para que puedas tener Todo en un solo lugar Y así pasaban Estas dos hermosas Publicidades La primera De Canal 21 Para todos aquellos Que no saben Cuál es el Canal 21 Es el canal Para todos los que tengan El servicio de cable Y de internet De Agilnet En el Canal 21 Hay contenidos Puros y exclusivamente De lo que sucede Aquí en Viedma Y Patagones Son todas producciones De la comarca Producciones locales Así que de lunes a viernes A las 21 A las 22 horas Por el Canal 21 Que es el loguito Que ven aquí A mi izquierda Ese es El Canal 21 Así que nos pueden ver Ahí todas las transmisiones Que estamos haciendo Desde hace aproximadamente Dos meses Que hoy Ya es la número 29 Siendo el epífio 29 Hoy es la transmisión Número 29 Con distintos Artistas Así que la verdad Van a ver Exactamente Mañana voy a estar Exactamente Hoy es la de los ñoquis Hoy es la transmisión De los ñoquis Así que Bueno De lunes a viernes A las 22 horas Van a ver Todas estas transmisiones En el Canal 21 De Agilnet Y también Agradecer también A Bitácora Que ayer Tuvimos el privilegio Y el honor De que ellos De la gente De Gerardo Campos Que es el de Bitácora Cultural Haya elegido Los estudios de la Bisonia Y las transmisiones De la Bisonia Para hacer el lanzamiento De la aplicación Para todos Para que tengan Al alcance de la mano La Bitácora Cultural Con todo lo que es La movida cultural También tiene tablas De mareas Y bueno Y todo lo que vieron Ahí en la propaganda Sin dudas Sin dudas No dejen de Chusmear la app Porque la verdad Que está buenísimo Descárguenla Ahí en Play Store Así que van a tener Una muy buena herramienta Con todas las cosas Que suceden aquí En la comarca Muy bien Los chicos ¿Cómo están ahí? ¿Bien? Bien Tranquilos ¿Tranquilitos? ¿Bien? ¿Tan cómodos? ¿Quieren algo? ¿Quieren agua? ¿Algo? ¿Estamos bien? ¿Están tomando el tecito De la Bisonia Marquito? ¿Está bien? Perfecto Muy bien Ese es el famoso tecito Que todo el mundo prueba Cada vez que viene aquí A la sala de la Bisonia Está muy bueno ¿Está bueno? ¿Se deja? Sí Está menos frío Está bueno Es un té frío Claro Es un té frío Telado Este helado Un té Un té Exactamente Bueno Fabián Martín dice Qué buena voz Qué caudal Y qué futuro Pone ahí también Así que buenísimos Los comentarios De toda la gente Y qué presente Exactamente Claro Exactamente Bueno ¿Con qué vamos a seguir los chicos ahora? Un tema de Julieta Venegas Qué lindo Entonces Suena Marcos Kinter Suena Josefina Queirolo Aquí en Sesiones de la Bisonia Y sigue de la siguiente manera Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena el mes Con cada luna llena el mes Pero todo lo demás Me gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca Y siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Y siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Solo tenerte cerca Y siento que vuelvo a empezar Hermosa versión de Julieta Venegas Limón y sal En la voz de Josefina Queirolo Y en la guitarra de Marcos Ginter La verdad impresionante Irma Flores dice Hola, buenas, buenas Recién llego Bueno, no se preocupe Porque esta transmisión va a quedar Aquí en el Muro de la Bizonia Para que lo vean Todo enterito Apenas finalice Y además también En el canal de YouTube En un ratito ya va a estar en Full HD Para que lo puedan disfrutar También a la hora que quieran Y comenten Suscríbanse al canal Que también nos ayuda muchísimo Así que Muchísimas gracias A todos los que se van sumando También Hugo Queirolo Hice muy linda canción Y muy lindo dúo Hugo Queirolo ¿Qué es de la familia? Mi abuelo El abuelo Un saludo entonces para Hugo Que está del otro lado conectado También ¿Tenés familia en Villalonga? ¿Dónde más? En Villalonga En Estruel En Ushuaia Están regados por todos lados Están por todos lados Están desparramados Muy bien ¿Y Marcos? No, yo en Patagón Patagón Todo ahí De parte de mi mamá Claro Y parte en La Plata Está bien Muy bien Impresionante Ciudad de las Diagonales Hermosa ciudad Bueno También avisarles De que este Este martes También tenemos Otro dúo El martes a las 21 horas Tenemos el dúo De Agustín Chico Y también De Tomás Yabel Aquí en vivo Así que también Hermosas canciones En formato acústico Vamos a tener Esto va a ser El martes A las 21 horas Para más información Pueden seguir aquí En el canal De La Bizonia Donde vamos a ir poniendo También la grilla Con todos los artistas Que van a estar Haciendo transmisión En vivo También para todos Los artistas Que quieran pasar Por la sala Y de manera gratuita No le estamos cobrando Absolutamente nada Así como los chicos Que vienen aquí Y hacen una transmisión En vivo Y encima queda grabada Para que lo puedan disfrutar Después en YouTube Manden un mensajito Por una cuestión de protocolo No podemos hacerlo Con bandas numerosas Solamente hasta 3 músicos En escena podemos tener Así que estamos haciendo Con tríos Dúos O solistas Por el momento Más adelante Si la pandemia Nos da un poquito de respiro Veremos cómo se puede Hacer el protocolo Exactamente Dios quiera Que prontito Podamos hacerlo Con bandas Como hicimos Hace un mes atrás Con Mishimoji Psicometal John Autero Con John A Groove Y todas las bandas Que han pasado Así que Ojalá que esto Dentro de poquito Pueda suceder Así que bueno Todos los tríos Dúos o solistas Que quieran venir A hacer un streaming En vivo Y de manera gratuita Manden mensajito Aquí a la Bisonia Muy bien Señor Marquitos ¿Está por ahí? Sí ¿Con qué vamos a seguir? Con un reggae Pupilas lejanas Uf Temazo De los pericos Suena Dale nomás Camilletas En los palmos Tiempo al tiempo Tengo que esperar Es la idea Y suele condenar Tu mirada Vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí No me dejes morir Así No me dejes caer En la trampa De tu sombra Contra la pared ¿De dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Padre, ¿dónde me vienes a buscar? Tu venganza no alcanza A ver si todo acaba aquí No me dejes morir Así No me dejes caer En la trampa Sé que ya No se ha dicho Que mi amor Ya no es igual Que mis penas Son tu condena Que mis ojos Son la realidad Sé que has dado Justo en mi pecho Munición A voluntad Déjame salir De este encierro No soy tu chica Ni tu verdad Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Uh, no me dejes morir Así Uh, no me dejes caer En la trampa Impresionante Queremos el aplauso también De la cabina esta noche Que tenemos toda la gente fuerte Un aplauso Es bárbaro Está toda la gente del otro lado Está enloquecida También dice Sofi Martellini Pone etiqueta a una amiga Dice Escuchá, qué genios Este dúo la rompe Pone Malena Campos Qué lindo repertorio También ponen por ahí Daniel Quillón De Pescado en Tránsito Que estuvo aquí Para el Día del Niño Con canciones infantiles Un saludo grande para ellos Pone Dice Lo que canta esa nena Dice Terrible dúo Así que En Sierra Grande Hay que ir Algo de familiaridad Pone Irma Flores En Sierra Grande No, ni idea Creo que no Creo que no Bueno Entonces ya sacamos La realidad sí Pero no nos conocemos Es como que Fue una familia Que se Desparramó por el país Exactamente Como suena Me encanta La palabra Se desparramó Por la Claro Era época Era época Que había Que poblar Eso lo dice Camillo Por eso lo estoy diciendo No Era época Que había que poblar La Patagonia Exactamente Saludos desde Villa María Córdoba Besos a los chicos En especial Josefina Los tíos Polo Y Graciela Muchas gracias Saludos para ellos también Obviamente Porque si no se van a poner saludos Después les van a pasar Sí Me van a pasar Bueno ¿Con qué vamos a seguir ahora? Con Ya no más Ya no más De una serie Dale Aquí Sin ti Viví Gané Y perdí De todos modos Sigo andando Caminando Amor Fique al decir Que sí Pero algo a mí Me está pasando Me está gritando El corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo Llévate mis ganas De llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir Y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete 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 Ya no más Ya no más Aquí estás tú Y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero algo a mí me está pasando Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo Llévate mis ganas De llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir Y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete 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 Ya no más Ya no más Ya no más Si faltan los aplausos Porque es como que Sí Vamos a aplaudir nosotros Saludos Un público aplaude Es hasta que te acostumbras Viste que Es Es complicado Viste hasta que te acostumbras Como es el Aquí el formato en vivo Que es que cantás Como si fuese un escenario Pero no Claro No tenés a nadie No, no tenés a nadie Estás mirando un portón Viste Así que bueno Toda la gente Está bien También Linda música Tranqui Pero satisfactoria Pone cariños Chicos Dice Irma Flores Hermosísimo Sí estamos Ideal Esta noche Para estar con un vinito Una picadita Sí una picadita En un sillón Impresionante Café O un café Con espuma El té Sí sí Marcelito está con el cappuccino Espumoso Bien frío Y usted está con el tereré Claro Estamos todos muy cómodos Y la verdad que estamos pasando Una noche Impresionante Cuando gusten No más Vale Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Y que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duermeciéndolo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Ey Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Y si casi es mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duermeciéndolo conmigo Por primera vez Eso volveré a nacer contigo Ey Ey Contigo Que linda Que linda Que linda Que linda Canción Hermosísimo Y toda la gente Que sigue comentando Esta noche Yo ya estoy muy cómodo Como verán ahora Estoy acá en el silloncito Ya estoy relajado Así que la verdad Es una hermosísima noche El señor Gastón Mesa Un gran amigo Pone Muy buena onda La Tita Covers En cualquier momento Bueno chicos Manden mensajitos Nos ponemos de acuerdo Hasta tres pueden venir Por una cuestión de protocolo Solamente tres músicos Pueden hacer La transmisión en vivo María de las Esteres Pone Que duro hermoso José Sos divina Cantás precioso Después Marcelo Hinter Ahí un saludo grande Dice Hola chicos Acá me piden Que le manden saludos A Will Y Orellano Sí, sí A Mateo Will Y Santiago Orellano Entonces saludos 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 entonces Claro que sí Si no se les van a enojar Ah, está con el terreno Se está hidratando Discúlpeme Hace calor Hace calor, sí Está bien ¿Quieren que les bajemos el aire? No hay ningún problema No, no No, también Bueno Bueno, también tenemos que agradecer A las empresas que hacen posible Estas transmisiones Queremos agradecer a Pastas Premium Con los mejores orrentinos de la comarca También a Cerveza Pez Con la mejor cerveza artesanal de la comarca También a BP Music Con los insumos musicales Muchísimas gracias Cristian Caballero Que está del otro lado también Conectado Así que muchísimas gracias Cristian También a la H Smudan Roca 157 De la ciudad de Viedma Y también a estaciones de servicio De Pozo Ardisi Muchísimas gracias también Por hacer posible Estas transmisiones Joaquín Juelson Pone saludos para todos Bueno, un saludo para Joaquín Ahí que está del otro lado también Y también avisarle a todas las empresas O a todos los comercios Que quieran publicitar En estas transmisiones Comuníquense con la visoña Mándan un mensajito por aquí Por el Facebook O al 415528 Y ahí se van a comunicar con nosotros Y pueden publicitar En estas transmisiones Porque además Estamos haciendo todas las publicidades En lo que es Facebook También en Instagram Y también en el canal de YouTube Y además también salen Estas transmisiones Por el canal 21 De Agilnet Así que Bueno, acuérdense también De que este Que mañana Voy a estar cantando Algunas canciones A las 21 horas Y también Con invitados Sorpresa Sorpresa no Voy a estar con el señor Rodrigo Torres Mañana a las 21 horas Y el martes Tenemos al señor Agustín Chico Y también A Tomás Yabel En vivo También tenemos otro Dúo acústico Impresionante El martes A las 21 horas Bueno chicos ¿Con qué vamos a seguir ahora A continuación? Con Perfect de Chirán Uff Timones y los hay Vámonos I found a love For me Darling Just let right And I'm full of my lead Well I found a God Beautiful And sweet I never knew you were Someone waiting for me So we were just kids When we fell in love Not knowing what it was I will not give you up I will not give you up And die With you Between my arms Baffled on the grass Listening to our very song When you saw you in the dress Looking so beautiful If all I don't deserve this You look perfect tonight I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I share her hope I found a love To carry more than just my secret To carry love To carry children Over on We were just kids But we fell in love You're not only what it was I will not give you up Time Darling Just kiss me Slow Your heart is all I own And in your eyes And in your eyes You're a whole Mine Baby I'm Dancing in the dark With you between my arms Forever on the grass Listening to our very song When you saw you in the dress Looking so beautiful I don't deserve this You look perfect tonight I don't deserve this I don't deserve this ¡Qué hermosa canción de Ed Jeran! Impresionante Qué lindo dúo que tenemos Josefina Queirola O Marcos Hinter Esta noche en vivo Aquí en la Sala de la Bisoni Estamos contentísimos Estamos chochos De que estén aquí esta noche Así que agradecidos De todo corazón Vamos a dos tanditas que tenemos aquí esta noche en la sala de la Bisonia y más o menos dice así. Del río al mar. Ya está entre nosotros la aplicación para celulares Bitácora Agenda Cultural. Noticias. Información y servicios turísticos. Guía de compras y de profesionales. Tabla de mareas. Farmacias de turno. Recorridos del colectivo. Bolsa de trabajo. Ofertas y muchísimo más. Descárgate la app desde el Play Store como Bitácora Agenda Cultural. Y hagámosla crecer juntos. Para que puedas tener todo en un solo lugar. Gracias también a Canal 21. Gracias a Nemesis Studios también que nos hizo toda esta movida para que podamos estar en el Canal 21. Así que agradecidos a él. A Dino Calidroni. Muchas gracias de Nemesis Studios. Y también a Gerardo Campos que estuvo ayer presentando la app de Bitácora para todos aquellos que quieren estar atentos a todo lo que pasa con la movida cultural. Que en estos momentos es todo más que nada online, como decimos nosotros. Bájense la aplicación de Bitácora que la verdad que está impresionante. Y van a estar al tanto de todo lo que sucede en línea con todos los recitales, con todas las expresiones culturales que están en línea en estos tiempos de pandemia. Que la verdad que para los artistas y para muchísimas otras rubros también nos viene pegando bastante fuerte. Acuérdense los artistas que quieran transmitir en vivo aquí en la sala de la Bisoni de manera gratuita. Esto lo recalcamos porque hay algunos que dicen, ah, ¿cómo? ¿No era que no estaban cobrados? No, absolutamente gratis es para todos los artistas que en estos momentos la están pasando realmente muy mal. Así que manden un mensajito, se ponen en contacto con nosotros, les damos un lugar en la grilla. Y un día de estos salen en vivo como están haciendo ahora hoy Marcos Hinter y Josefina Queirolo. ¿Cómo están los chicos? ¿Bien? ¿Cómo venimos esta noche? ¿Bien? Bien. Bien. Tranquilitos. ¿Bien? Bueno, ¿con qué vamos a seguir ahora? Una canción de Harry Styles. Harry Styles, que se llama Adore You y se la quería dedicar a Malena Queirolo. Entonces, suena de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! You don't have to say you love me, you don't have to say nothing, you don't have to say you're mine Honey, I work too fine for you, just let me adore you Oh honey, I work too fine for you, just let me adore you Like it's the only thing I ever do, it's the only thing I ever do, yeah You're under, under summer skies Rose keen high lemon over eyes, will you believe it? You don't have to say you love me, I just wanna tell you something, lately you belong by mine Honey, I work too fine for you, just let me adore you Oh honey, I work too fine for you, just let me adore you Like it's the only thing I ever do, it's the only thing I ever do, yeah Bárbaro, qué lindo, qué linda canción, qué bárbaro, qué buenas versiones estamos escuchando esta noche La verdad que es hermosísimo tenerlos esta noche, la verdad que estamos agradecidos a que estén aquí en la sala Queremos hacerle una pregunta a cada uno, por ejemplo a José, le vamos a preguntar cuáles son los artistas que más te gustan Cuáles son los que por ahí te muevan el estante, más allá que sean del género que hagas No importa el género, pero cuáles son los artistas que por ahí, si bien sabemos que siempre la mayoría contesta que son un montón Porque nadie se queda con uno solo, pero más o menos cuáles son los artistas que son los que más te marcan en estos momentos? En mi caso, como marcarme, siempre fueron Abel Pintos y Soledad Pastoruti, pero también me gustan mucho Harry Styles, más de la onda de ahora Pero ellos tres son como los que más... Los que más escuchás, llegás a tu casa o en el celular ahora ponés un tema, están ellos seguros Sí, están ellos Exactamente ¿Y Marcos? A mí me gusta un grupo que hace covers, La Bisonia se llama Muy bien, que ya están medio viejos, medio baquetes No, pero ahora hablando en serio, por favor Y me gusta, sí, Abel Pintos me gusta mucho Porque, bueno, me gusta que sea simple, pero que le llegue a la gente Igual que Airbag, no sé si conocés Sí, solo aquí Claro Es tremendo Es como un rock simple Sí Hacen tonos así normales Sí, más canción, más género canción, si bien dentro del rock, pero es más canción Y le llega mucho a la gente Exactamente Con La Bisonia siempre coincidimos en esos gustos más de lo que es la canción Que no es necesario andar haciendo acordes realmente extraños para llegar al corazón Viste, que por ahí hay bandas, por ejemplo, esto hablo por mí, pero por ejemplo, hay bandas como por ejemplo Oasis Que son con tres acordes, pero las melodías son las que hacen la diferencia en la canción Eso es lo que me gusta Exactamente Bueno Es lo más difícil Sí, exactamente Con hacer algo simple, hacer algo lindo, realmente es difícil Señor Manuel Valdi, un gran amigo de San Antonio Este, el gallego, está mirando esta transmisión Así que le mandamos un saludo enorme Sí, sí, exactamente, escuchamos ese nombre y nos da hambre el saludo porque es gran cocinero el señor Manuel Valdi Andrea Yanqueleo también está del otro lado, mandamos saludos Así que bueno, muchísima gente que sigue conectada a esta transmisión Tenemos esta noche al señor Marcos Hinter y a Josefina Queirolo, hermosísimo dúo que tenemos esta noche Dúo local para todos aquellos que están haciendo el aguante a los artistas locales, muchísimas gracias ¿Con qué vamos a seguir, chicos? Vamos a seguir con una canción de Abel Pintos que se llama Motivos Hermoso tema que suena así Si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevas la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que todo lo que puedes imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para mí No me importa para dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y sin pecarte loco y atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya tuve solo demasiado Si ya tuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar En un camino sin final Hermosa canción de Abel Pinto Hermosísima Motivos en la voz de Josefina Queirolo Y en la guitarra de Marcos Hinter Hermosa noche Estamos pasando La verdad que estamos enloquecidos Con este dúo Hermosísima Obviamente van a volver Ya le estamos diciendo Que tienen que volver Ni directamente No le vamos a preguntar Si quieren volver Van a volver directamente La verdad que es hermosísima esta noche Acuérdense los que recién se conectan Y se están perdiendo Este hermoso dúo de aquí De la comarca Esta transmisión va a quedar En el Facebook de la Bisonia Va a quedar aquí en el muro Y además En un ratito Ya lo van a poder ver también En el canal de la Bisonia En YouTube Para que lo puedan disfrutar A la hora que quieran Y en calidad full HD Con buen sonido Así que como se lo merece Bueno Esto sigue ustedes chicos Como ustedes quieran Van haciendo Esto lo manejan ustedes El show es de ustedes Así que Quieren aprovechar A mandar mensaje Hablar algo Mandar saludos Prender fuego a alguien Este es el momento Contar un chiste Este es el momento De ustedes chicos Pueden aprovechar Algunos que les deba plata Este es un muy lindo momento Este es un lindo momento Así que pueden aprovechar Para informar No, creo que no Para ahora no Con otro tema de Abel Por favor Te voy a decir todo Lo que no te dije Por miedo que al decir No puedas verme triste Y sé bien que no te gustan Las crudas despedidas Y crees que son para Tenerte de la vida Te voy a decir todo Si al final le cuentas Tú eres quien provoca Todo esto en mi sentir Aunque no haya heredado La sangre del profeta Y tenga lengua lenta Para repetir Te voy a decir todo Antes que sea tarde Si luego de que marches Me arrepentiré Me desvelaré Con un nudo en la garganta El aire que me falta Y no me siento bien Te voy a decir todo Y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera De decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe Con toda la fortuna Y el amor Te voy a decir todo Lo que siempre digo Cada vez que me despierto Y no estás conmigo Escucho que en la radio Sin darle explicaciones No dejan de nombrar Tu nombre en las canciones No le cuentas Tú eres quien provoca Todo esto en mi sentir Aunque no haya heredado La sangre del profeta Y tenga lengua lenta Para repetir Te voy a decir todo Antes que sea tarde Si no veo de que marches Me arrepentiré Y me desvelaré Con un nudo en la garganta El aire que me falta Y no me siento bien Te voy a decir todo Y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera De decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe Con toda la fortuna Y el amor Hermosísima canción De Abel Pinto Adiós Que hermosa canción Esa del disco Abel Una gran canción De Abel Pinto Que la verdad Que está en un momento Increíble Y que También ha sonado En la voz de Josefina Y en la guitarra De Marcos Mientras se van poniendo De acuerdo No sé Ya estamos así Como tipo fogón Viste Es una noche hermosísima Así bien descontracturada Y con buena música También tenemos Que agradecer al señor Marcelo Inda También en la En la cámara Y en el sonido Esta noche Impersonante El señor Francisco Postay También en la técnica Y en la producción Así que También que están ahí En la cabina Obviamente todos Con distancia Todos con barbijo Y también Obviamente bien sanitizado Todo Y manteniendo Los recaudos Y el protocolo En esta En esta pandemia Que tan mal Nos tiene Silvita Martínez Está también conectada Del trío show Así que un saludo Para ella también Muchas gracias Mabel Álvarez Pone hermosos los dos Gracias tía Ah está la tía Ahí conectada La tía De todos los parientes Sí Mande saludos Porque después La van a prender Aproveche Muy bien Bueno ¿Con qué vamos a seguir chicos? Vamos a seguir Con un tema Que se llama Buenegos y Ormen ¿De quién es? De Bruno Mars De Bruno Mars Y entonces suena así En inglés No 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 Sincere que se siente un poco más grande Our song on the radio, but it don't sound the same When our friends talk about it, who started just to shut me down Cause my heart breaks a little when I hear your name It all just sounds like, ooh, ooh Too young, too dumb, too relaxed And I'll show your voice, your flowers And all your hair should give you all my flowers When I hate the chains Take care to everybody, guess what you want And I'll do all the same Now my baby's dancing But she's dancing with another man My pride, my ego, my needs are my selfish ways Cause a good, strong woman like you never out of my life Now or never, I'm never given to bleed to the mess of me And it hurts me every time I close my eyes It all just sounds like, ooh, ooh, ooh Mmm, too young, too dumb to realize May I show your voice, your flowers And how your hair should give you all my flowers When I hate the chains Take care to everybody, guess what you want And I'll do all the same Now my baby's dancing But she's dancing with another man But though it hurts I'll be there for the day that I was wrong Oh, I'm probably not too late To try and apologize for my mistake But I just want you to know Oh, I hope he buys you flowers I hope you all you have Give you all these hours When I hate the chains Take you to every party Cause I remember how much you love to dance Do all the things I should've done When I was your man Do all the things I should've done When I was your man Qué hermoso tema, qué barba, qué lindo Qué linda canción, impresionante temazo de Bruno Mars Gabriel Jerez dice, qué temazo LPM Bueno, sabrán entender que es LPM No estamos en horario de protección al menor Así que Ya está, a las 10 o no Ah, es verdad Aparte la transmisión va después de las 10 Así que bueno, decimos Se puede decir la puta madre Se puede decir la puta madre Entonces, bueno, qué temazo pone Saludo también para Héctor Reinqueo Que está también del otro lado Así que un saludo grande Que dice, Camello, Fran, ¿dónde están? Están en la cabina, están ahí, impresionantes Bueno, ¿cómo vienen chicos? ¿Bien? Bien Bueno, ¿tán cómodos? ¿Van a volver? Sí, muy bien, qué lindo, me encantó Aprovecha, claro, muy bien Charlie Walter dice, qué voz Qué hermosa voz pone Francisco Gano Bueno, están todos enloquecidos con Josefina ¿Cómo canta, eh? Muchas gracias No se sienta tampoco celoso Marcos, por favor, eh No, no, no Bueno, ¿con qué van a continuar chicos? Con una canción que se llama Consejo de Amor De Tini De Tini y tú es él De Tini y tú es él Y Morat Ex Violeta Ex Violeta, claro Todas las que tenemos fans de Violeta Exactamente, bueno Entonces suena de la siguiente manera Escogeré Verte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz Aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón Para darte a mi vida Ya tendré que entender que las cartas de amor Siempre hay balas perdidas No me obligues a disimular que quizá no te hice y te veo Porque sabes que lo prometí Aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirlas encima con los que faltan en lo nuestro Pude haber sido yo Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin querer me lo robó Cuando por fin pensé verlo atrapado Fue el que se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Si soy alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre hay balas perdidas Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin querer me lo robó Cuando por fin pensé verlo atrapado Fue el que se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Están todos enloquecidos Adriana Rumec pone Hermosos los dos talentos locales maravillosos Muchas gracias Gracias Se pone ahí Mucha gente que también que Gracias a que sigue también el Facebook de la Bisonia También los está descubriendo Y también comenten más o menos Últimamente dónde han estado con esto de la pandemia Han estado en CineMapa, ¿verdad? Sí, estuvimos en CineMapa En Patagones Para ustedes Para que todos aquellos que se animen a salir con esta pandemia Porque también CineMapa Es uno de los pocos lugares Junto también con Curulubú Sabía que también estaban haciendo shows Presentaciones en vivo Y que se están animando Con esto de la pandemia A tener artistas en vivo Y que la gente se anime Porque estos lugares están trabajando con un protocolo muy estricto Para que toda la gente se sienta segura Y que pueda disfrutar de los artistas En estos momentos Así que es una muy buena oportunidad Para que puedan salir Y para escuchar buena música Para que los puedan ver en vivo Que es una muy buena oportunidad ¿Tienen alguna fecha más o menos confirmada Por ahora en CineMapa o por ahora no? No Por ahora no Que estén atentos al Facebook de ustedes dos Cualquiera de los dos Así que Y si no, al de CineMapa Que generalmente es donde más Sí, donde más promocionan Exactamente Donde más están tocando también Ahí en CineMapa ¿Verdad? Sí Así que bueno Un saludo también para la gente de CineMapa Para Nelson Está el PiniPank PiniPank También que estaba conectado Sí, antes de empezar el show Estaba conectado Así que un saludo grande para Pini Andará bien de la vesícula Así que hay que preguntarle al Pini Porque andaba medio jodido Tenían que sacarle cálculos de la vesícula Así que un saludo grande Le sacaron los cálculos con lo que le iban a cobrar Estaban haciendo cálculos más que sacándoselo Una barbaridad Le iban a cobrar la operación Porque Osecac no se hacía cargo de lo que tenía que pagar Así que mal Osecac Así que porque él estaba pagando Y sí, porque uno paga exactamente Esto es una herramienta Uno paga exactamente Uno paga el Justamente para que se haga cargo Y una vez que te pasa algo No te lo cubren Así que mal Osecac Así que esto me hago cargo yo de lo que digo Así que bueno Va a llegar cartas documentos a la Bisonia Producciones en cualquier momento Todos apoyan acá Bueno, espero que cuando llegue la carta También apoyen No hay ningún drama Bueno Estamos viendo cuánto nos queda más o menos Bien, esto lo dicen ustedes más o menos Cuántos temas les quedan Porque nosotros lo vamos manejando Así que no hay ningún problema Ustedes, ¿qué tienen? ¿Cómo vas hasta las 12? ¿Una no tienen problema, no? Sí, un poco más ¿Por qué te vas? Son como chaqueño para vecinos Así que está como 5 o 6 horas en vivo No hay ningún problema Así que bueno Sí, por lo menos 4 o 5 canciones ¿Sí? ¿Se animan? ¿No hay ningún problema? Si no, me dicen Ustedes no hay ningún problema Cuando ustedes crean que es la última Agárrenme y dicen Bueno, última canción Bueno Ahora vamos a hacer algo que no tiene nada que ver Con el género que estuvimos haciendo recién Pero que nada Va dedicado a toda la familia Que en general es la que más le gusta el tango O la gente grande Exactamente Vámonos nomás Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a darte el adiós Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangra el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Y hoy te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangra el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Y hoy te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá Más allá Más allá De la muerte Que bárbaro Que bárbaro Impresionante Que lindo Que lindo tango Tangazo Obviamente Indira Nieva pone re hermoso Otro tango dice Por ahí No sé si tienen alguno por ahí Otro O para la próxima Era uno Era como el comodín Sí, sí, sí Porque Gina Acosta dice Grande juego con ese tango Sí, mi abuela La abuela Estás conectada También saludos para las abuelas Que siempre son la fan número uno Diana Campos dice Vamos chicos Son geniales Bravo pone Mabel Álvarez Bueno, Malena Campos Que está tan enloquecida Malena Campos La que más está comentando Tangela Araya También pone Melina Nieva También Que está del otro lado Muchas gracias Sophie Martellini Bueno, todos están enloquecidos con ustedes Así que Queremos seguir escuchándolos Dale Otro tema de Ed Sheeran Vamos entonces ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, it's me I was wondering if I'd tell these years to go over everything They say that I'm supposed to hell, yeah, but end up magically Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be When we were younger and free Forgotten how we felt before the world fell out of your feet There's such a difference between us and the million miles Hello from the other side I must have called a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done When I'm gone, you never seem to be home Hello from the outside At least I can see that I've tried To tell you I'm sorry for breaking your heart But I don't mind it clearly But I'm telling you I'm apart anymore Hello How are you? I don't typically call of me to talk about myself I'm sorry I hope that you're welcome If you ever make it out of the tower And I'm gonna walk away now It's no secret That the both of us are running out of the tower Hello from the other side Hello from the other side At least I can see that I've tried To tell you I'm sorry for breaking your heart But when I call you never since I'm apart anymore Oh, 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 in my heart, in my heart Hello from the outside I must have called a thousand times To tell you I am sorry For everything that I've done When I call you Ever seem to be whole Hello from the outside At least I can see that I've tried To tell you I am sorry For breaking your heart But it doesn't matter It doesn't tell you I'll part In my heart Que bárbaro, que lindo, hermoso Tema Temón de Adel, hermoso, impresionante Lo que están sonando los chicos, la verdad que queremos agradecerles de todo corazón Que hayan estado aquí esta noche, queremos que vuelvan pronto Así que ya nos vamos a estar poniendo de acuerdo para darles otra noche aquí en la sala de la Bisonia Así que muchísimas gracias Si quieren aprovechar a mandar saludos porque ya se está terminando esta transmisión Quieren aprovechar Y este es el último tema Aprovechen a mandarlo a saludos Yo quiero agradecer a ustedes que nos invitaron y estuvo muy bueno La atención todo Muy bueno Sí, el lugar está genial El lugar está re bueno Está muy bueno Bueno, la verdad que así nos gusta que estén cómodos y que quieran volver Así que la verdad que muchas gracias por estar También toda la gente que sigue comentando Dice Rocío Vita Fimpel pone Tremendo chicos, muy lindo Un saludo para Rocío También Carly Lucero pone Genios totales, es la primera vez que los escucho Un repertorio magnífico, hermoso tono de voz La muchacha Y el chico la acompaña muy bien Ojalá tengan la oportunidad de cantar en algún lugar Porque sí, me encantaron Felicidades Pelado por brindar este espacio Bueno, no solamente yo estoy brindando el espacio Sino también Francisco Postay y Marcelo Inda Que son los que están con la producción aquí en la sala de la Bisonia Así que, bueno, muchísimas gracias por estos mensajes Y los chicos, bueno, ellos están en Cine El Mapa seguido Así que estén atentos al Facebook Ahí para ir a verlos, sí Exactamente, para hacer el aguante también en vivo a los artistas locales Bueno, no sé si quieren aprovechar a decir algo más Antes de la última canción, como para despedirse No, ya agradecimos Ya está, listo, bueno Chicos de pocas palabras La verdad que económico, no gastan nada Sí, sí, económico en vocabulario Exactamente Y también me encantó porque había uno de los comentarios A ver si lo encuentro por acá Que dice, dale que se te enfría la hamburguesa Decían para... ¿Eh? ¿Puede ser? Sí, porque tengo un... Ah, está bien, tengo una... Está bien Para comer unas hamburguesas Bueno, también agradecer a las empresas que hacen posible esta transmisión Gracias Pastas Premium con los mejores orantinos caseros También Cerveza Pesco, la mejor cerveza artesanal de la comarca También a BP Music Insumos Musicales, gracias Cristian Caballero También a la H Smuda en Roca 157 de la ciudad de Viedma Y también a estaciones de servicio de Pozo Ardisi Muchas gracias de todo corazón Mañana, 21 horas, voy a estar cantando canciones Y tengo de invitado al señor Rodrigo Torres El martes, Agustín Chico y Tomás Yabel Lo tenemos a las 21 horas Y el sábado Fabi Tolosa, que estaba conectada y estaba mandando saludos Así que Fabi Tolosa en vivo El sábado que viene también 21 horas Dentro de un ratito ya va a estar esta transmisión en el canal de La Bisonia en YouTube Así que no olviden suscribirse, darle like a los videos Que a nosotros nos ayuda un montón Ahora sí, último tema ¿Con qué se va a despedir los chicos? Una canción de Mau y Ricky Mau y Ricky, sí Ahí estaban los chicos de La Hamburguesa Un saludo para ellos Muy bien, ya le habíamos mandado saludos Sí, porque no te van a dejar ninguna Y también, ¿cómo es la marca esa de Tereré Pez? Ah, el Tereré, impresionante Sí, cerveza Tereré Es la versión Tereré que tiene Que nos acerca aquí a la sala De café también Exactamente De Tereré Café Exactamente, muy bien, muy rica Así que saludos para Lucas, de Lucas Pesado, de Cerveza Pez Muy bien Bueno, entonces, se despide Marcos Hinter Y Josefina Queirolo Suenan en Sala de la Bisoña Y suena de la siguiente manera Perdóname Yo sé que ya no debo pensarte Pero se me ha olvidado contarte Que yo no la he pasado bien Perdóname Es que no he encontrado a ninguna Que me devuelva la luna La que yo te regalé Por hablar de locura Amarte ya no tiene cura Y se me ha vuelto una tortura No, no poderte ver Por hablar de locura No importa nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto Y la gente que no puedo ver Y la gente que no puedo ver Ay perdóname Perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay perdón Perdóname Perdóname Por más que quiera sueltarte Más quiero besarte Ay perdón Perdóname Sé que ya no salgo de tu mente Buscan mis historias Pa' volver a verme Es que te me fuiste De repente Podrías ir con otro Pero tú eres diferente Me lo hacía donde sea En el cielo debajo A la escalera Y aunque el cielo amaneciera Perdígame el primero que se durmiera Ay ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto y ya no estás ahí Por andar rumbeando por ahí Ay 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 Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto y ya no estás ahí Por andar rumbeando por ahí Ay 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 perdóname 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 Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay perdón Perdóname Por más que quiera sueltarte Más quiero besarte Ay perdón Perdóname 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 Ay perdóname Perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón, perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero besarte Ay, perdón, perdóname ¡Bravo! ¡Impresionante! Hermosísima noche, muchísimas gracias Gracias Josefina, gracias Marco por estar aquí en la Sala de la Bisoña Y sobre todo gracias a todos los que están del otro lado Y haciéndole el aguante a los artistas locales Muchísimas gracias chicos Y están invitados a volver cuando quieran Dale, muchas gracias a ustedes por habernos invitado Por favor, muchísimas gracias también a Pastas Premium A Cerveza PES, a Laches Muda A BP Music, Insumos Musicales Y también a Estaciones de Servicio de Pozo Ardisi Nos vemos mañana a 21 horas Voy a estar cantando algunas canciones Con Rodrigo Torres de invitado Y también el martes Tenemos a Agustín Chico y a Tomás Yabel en vivo a las 21 horas Y Fabi Tolosa el sábado también a las 21 horas Acuérdense que de lunes a viernes por el canal 21 a las 22 horas Van a estar viendo todas estas transmisiones en el canal 21 de Agilnet Y además en un ratito esta transmisión también La van a estar viendo en el canal de la Bisoña en YouTube en Full HD Ya en un ratito nada más Una horita, dos horitas Y ya va a estar la transmisión ahí para que la puedan disfrutar Mi nombre es Oscar Dionisi Muchísimas gracias También al señor Marcelo Ina en la cabina y en las cámaras y en el sonido Y al señor Francisco Postay en la producción y también en la técnica Muchas gracias a todos Nos vemos mañana a 21 horas Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Con mis palabras, con las palabras que nunca dije Hoy voy a buscar todos esos besos que hoy para mí son un recuerdo Puedes llover toda la vida, puedes volver para quedarme en mis días Puedes dibujarme en tu paraíso y yo pintarlo como si fuera un niño Quisiera contarte todo lo que yo siento, quisiera que llueva tan solo un momento Empieza a llover y ya es muy tarde, puede ser que no quieras irte Y supe volver como un regalo todas las cosas que dijiste Puedes llover toda la vida, puedes volver para quedarme algún día Puedes dibujarme en tu paraíso y yo pintarlo como si fuera un niño Quisiera contarte todo lo que yo siento, quisiera que llueva tan solo un momento Tan solo un momento Puedes llover toda la vida, puedes volver para quedarme algún día Puedes dibujarme en tu paraíso y yo pintarlo como si fuera un niño Quisiera contarte todo lo que yo siento, quisiera que llueva tan solo un momento Puedes dibujarme en tu paraíso y yo pintarlo como si fuera un niño Puedes dibujarme en tu paraíso y yo pintarlo como si fuera un niño Na, 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 na.